¿Cuál fue la última decepción internacional de Emelec? Emelec el equipo millonario ha estado en torneos internacionales de manera casi seguida, pero no ha logrado destacar como lo hace en torneo local. Si toca hablar de una pésima actuación, nos remontamos a la Copa Libertadores de 2018. Emelec cayó en el grupo D, compartió grupo con, América de Cali, Flamengo y el futuro campeón de ese año, River Plate. Perdió todos sus partidos y solo sumó un punto gracias a un empate ante el conjunto Escarlata en Guayaquil, siendo así con Alianza Lima los únicos equipos que sumaron un punto en esa edición.